El Señor venció a nuestros enemigos, tenemos victoria en Jesucristo. Hay un versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria es nuestra, es nuestra lucha espiritual, solo en Cristo Jesús. ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a esta serie del Libro de Jueces. Estamos leyendo un capítulo diario del Libro de Jueces y en cada capítulo procuramos ver a Jesús. Hoy nos toca leer Jueces capítulo 3, por favor, téngalo frente a usted y de preferencia que ya lo haya leído antes. Y recuerde que poniendo nuestra mirada en Jesús, comenzamos a caminar en el poder sobrenatural del Señor. Así como Pedro, que caminó sobre las aguas, que caminó en el poder sobrenatural, el mismo poder que tenía Cristo, con el cual él caminó sobre las aguas. Así Pedro comenzó a caminar sobre las aguas también. Y fue hasta que quitó su mirada de Cristo y la puso en las circunstancias, en las olas, que comenzó a hundirse, pero el Señor acudió a su rescate. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que este día en Jueces 3, juntos, veamos a Jesús. Y bueno, aquí en Jueces 3 aparecen tres grandes victorias que el Señor le dio a Israel a través de estos jueces. El juez Samgar, el juez Ahon y el juez Otoniel. Estos jueces del libro de los jueces representan siempre a nuestro gran libertador Jesucristo. Recordemos que estos eran jueces temporales, eran seres humanos, imperfectos, que el Señor levantaba temporalmente por su misericordia para liberar al pueblo de estas naciones vecinas que los dominaban, los subyugaban y los acosaban. Acordémonos que el pueblo constantemente se estaba desviando en pos de otros dioses y por eso el Señor los sometía a estas duras pruebas. Pero ahora bajo el antiguo pacto, usted y yo tenemos un salvador perfecto, un libertador permanente que es divino y no es humano. Su nombre es Jesucristo. Él es nuestro juez, nuestro salvador, nuestro libertador por excelencia. Y mire, así como vemos aquí estas tres victorias que el Señor dio a través de los jueces humanos, así nuestro Señor Jesucristo ha vencido a Satanás, ha vencido al pecado y ha vencido la muerte. Tres enemigos que tenían subyugado al ser humano, pero Cristo vino como nuestro libertador perfecto y Él los venció. Él dice yo he vencido al mundo, Él vence el pecado, Él vence la carne, Él vence a Satanás, Él vence la muerte. Veamos brevemente, vamos si quiere, de atrás para adelante. Veamos, el más cortito de todos es Samgar y está en jueces 3.31. Léalo conmigo, dice, después de él fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel con una lanza, con una barra como de unos dos metros, puntiaguda como si fuera una lanza. Un solo hombre, levantado por el Señor, mató a más de 600 filisteos. Así nuestro Señor Jesucristo, un solo hombre, Dios hecho hombre, venció a los enemigos que tenían dominado al hombre. Porque Él es nuestro salvador perfecto, los jueces apuntan a Cristo. Veamos el segundo juez. Esta es la historia de Ahod, hijo de Jera, que aparece siempre ahí en Jueces capítulo 3. Usted lo puede leer en casa, pero vamos a leer un pedacito para no prolongar mucho este video. Mira el versículo 21, Jueces 3.21 dice así. Está describiendo a Ahod, el juez y libertador, que Dios levantó para librar al pueblo de un rey obeso y malvado llamado Eglés. Este era rey de Moab y durante 18 años el pueblo de Israel había estado subyugado a este Eglón, rey de Moab. Pero Dios levantó a Ahod, Ahod mató a este rey malvado y opresor. Y ahí se da una guerra donde mataron a más de 10.000 moabitas ese día. El Señor les dio la victoria a través de Ahod. Ahod también representa a Cristo Jesús, que fue levantado como el verdadero libertador del pueblo de Israel. Él venció a Satanás, Él venció al mundo, Él venció al pecado, Él venció la muerte. Él es nuestro Salvador perfecto. Y por último se menciona a Otoniel. Léalo por favor en el versículo 9, Jueces 3.9 dice. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senaz, el cual era hermano menor de Caleb. Estamos hablando de un sobrino de Caleb llamado Otoniel, levantado por Dios para liberar al pueblo después que había sido esclavo por 8 años de Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia. Y mire, después de cada una de estas victorias, la tierra reposaba 40 años. Mientras el juez vivía, el pueblo de Israel se mantenía en los caminos de Dios. Después de Ahod, la tierra reposó 80 años. Cada vez eran más largos los reposos, pero siempre era temporal. Aquí debemos de pensar en Cristo Jesús, en el cual usted y yo reposamos eternamente de nuestras obras porque Él vence para siempre. El Señor Jesús vive para siempre como nuestro juez, nuestro libertador y nuestro salvador perfecto. En Él tenemos reposo constante y victoria permanente. Por eso, número uno, clame al Señor. Mire cómo se ve este patrón. Los hijos de Israel clamaban al Señor. Estamos hablando bajo el antiguo pacto, pero aún así ellos clamaban y el Señor les escuchaba y les tenía misericordia. Ahí el 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. En el versículo 15, si usted lo lee conmigo, dice y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador. En este caso, Ahod, hijo de Jera. Siempre ante el clamor del pueblo, el Señor era movido a misericordia. Cuánto más hoy que usted y yo estamos en un nuevo pacto donde nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El más grande libertador de los cristianos ya se levantó. Su nombre es Cristo Jesús, el juez perfecto. Y podemos clamar al Señor para que Él nos libre. Si estás pasando una prueba, si has caído y has fallado, acércate con confianza y clama al Señor con sinceridad de corazón. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Número uno, clama al Señor de corazón. Pídele que te salve como Pedro cuando se hundía y clamó y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor acudió a rescatarlo. Y número dos, busque todos los días la llenura del Espíritu. Mire cómo el Espíritu venía sobre estos jueces y los llenaba de poder y de sabiduría para liberar al pueblo. Versículo 10, por favor, con esto terminamos. Jueces 3.10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Está hablando de Otoniel. Y juzgó a Israel. Mire la sabiduría. Y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizatayín, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Rizatayín. Cuando el Espíritu venía, el pueblo tenía victoria. Después vemos que vencieron a 10.000 moabitas. O más de 10.000 moabitas, porque el Espíritu Santo nos da poder. Dice la palabra, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es que hermanos, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Yo le tengo buenas noticias. Hoy en Cristo, bajo el nuevo pacto, no solo Otoniel, no solo Ahoz, no solo los jueces. Todos los creyentes somos templo y morada del Espíritu. Por eso, usted tiene un poder sobrenatural para tener victoria sobre sus enemigos. ¿Cómo más explicamos que un solo hombre como Samgar venció a 600 personas con solo una lanza en su mano? Si no es a través del poder sobrenatural del Espíritu. Usted y yo podemos tener victoria sobrenatural contra el pecado, contra el temor, contra la adicción, la escasez, la depresión, la enfermedad. Todos los enemigos que acechan al hombre. Cristo ya los venció en la cruz y usted y yo podemos hacer realidad esa victoria a través del poder del Espíritu Santo. Busque la llenura cuando usted lee su capítulo diario, cuando usted practica la oración, la comunión con Dios, cuando va a su iglesia, cuando practica la adoración corporativa y también a solas en su casa. En ese momento que cantamos al Señor, somos llenos del Espíritu Santo. En el momento que oímos con atención y con fe la palabra de Cristo en abundancia, el Espíritu Santo nos llena para tener ese poder, para servir con sabiduría, para tener el respaldo de Dios, para testificar a otros, para vencer nuestras cadenas, nuestras luchas, para salir adelante de todas las acechanzas y los ataques del enemigo. Es que en Cristo usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, apóyese hoy en Cristo, nuestro Salvador y Libertador perfecto.